Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hoy es el jueves 3 de diciembre, llega Navidad, llega una época en la cual muchas personas se preguntan ¿Cómo hago para ganar dinero en el año 2016? ¿Cómo hago para cambiar la trayectoria de mi vida? ¿Cómo hago para tener una vida próspera? ¿Cómo hago para vivir en abundancia? ¿Cómo hago para cumplirle a mi familia todo lo que les he prometido? ¿Cómo hago para darles una mejor calidad de vida a mi familia? ¿Cómo hago para trabajar en un empleo que no odié? ¿Cómo hago para dedicarme a algo que realmente amé? ¿Cómo hago para cumplir ahora sí mis metas financieras, mis metas profesionales y por supuesto mis metas personales? Es una época por supuesto de mucha reflexión, es una época de fiesta, pero también es una época en la cual muchas personas se plantean ¿Cómo poder cambiar su estilo de vida, cómo cambiar su horizonte financiero, cómo cambiar su horizonte personal? Y a esto se dedica este video tutorial. A continuación voy a explicar, voy a intentar sintetizar todo lo que he podido aprender de forma personal en mi propio camino hacia la libertad financiera. Te voy a explicar concretamente los conceptos que a mí me tocó aprender con golpes, dando tumbos en la vida, viendo correr mucha sangre. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo a perder dinero y a perder mi tiempo. Te voy a explicar de forma muy concreta cuáles son los cambios que deberías realizar. Te voy a explicar cuáles son las preguntas que de verdad te deberías hacer. Te voy a contar cuáles deberían ser los hábitos que deberías desarrollar. Y lo primero que tengo que decir es que la verdadera pregunta no es ¿Cómo hago para ganar dinero en el año 2016? La verdadera pregunta que te debes plantear es la siguiente. ¿Cómo hago para tener ideas que generan dinero? Esa es la verdadera semilla de la prosperidad. Cuando tú comienzas a direccionar tu mente hacia algo concreto. En este caso, este algo concreto es cómo tener ideas que generan dinero. Ese es el verdadero detonante de la prosperidad. Pero vamos a aterrizar un poco más esto. Lo primero que te tengo que decir es que el verdadero catalizador de la riqueza, lo que hace que todo comience, lo que hace que la rueda de la prosperidad comience a girar, es cuando comenzamos a generar ingresos diferentes del salario. La verdadera prosperidad llega cuando comenzamos a percibir ingresos totalmente diferentes del salario. ¿Por qué es importante esto? Porque el salario cubre nuestras necesidades básicas y si ganamos un sueldo, probablemente tengamos un buen estilo de vida. Sin embargo, el salario es sinónimo de dependencia. El salario es un sinónimo que nos dice, estamos vendiendo nuestro tiempo a cambio de dinero. Y como acabo de decir, necesitamos ideas que generan dinero. Pero una de las mejores formas de generar ideas de calidad es cuando tenemos tiempo. Y es bastante difícil tener tiempo cuando se trabaja, tener tiempo cuando se depende de un salario. Entonces, el primer detonante es comenzar a generar ingresos diferentes del salario. Escucha lo que te estoy diciendo, porque si tú te empiezas a preguntar ¿Cómo generar ingresos diferentes del salario? En el fondo estarás contestando la pregunta. ¿Cómo ser autónomo? ¿Cómo tomar el control de mis finanzas? ¿Cómo tomar el control de mi vida? ¿Qué debo hacer para lograr esas metas? Lo primero, debo generar ingresos diferentes del salario. Ahora, el detonante de la verdadera abundancia es cuando estos ingresos diferentes del salario son pasivos. Son ingresos que también son denominados residuales. ¿Qué son ingresos pasivos o qué son ingresos residuales? Ingresos pasivos son aquellos ingresos que se generan estés o no estés trabajando. Son aquellos ingresos que se generan aún cuando estás durmiendo, cuando estás de vacaciones, cuando estás de fiesta o cuando estás ausente. Son ingresos que se generan estés o no estés. Los ingresos pasivos son importantes porque los ingresos pasivos inician un círculo virtuoso. Porque si estamos hablando de ingresos que se generan estés o no estés, en el fondo de lo que estamos hablando es de un tipo de ingresos que libera tiempo. Y como es un tipo de ingresos que libera tiempo, el tiempo es el mejor aliado de las ideas. Y las mejores ideas para generar dinero son aquellas que nos llevan a encontrar la fórmula creativa para la prosperidad. La prosperidad es creatividad. La prosperidad parte de la imaginación. La creatividad y la imaginación son los mejores aliados de las ideas. Pero cuando nosotros comenzamos a desarrollar un tipo de pensamiento autónomo, un tipo de pensamiento que no es dependiente, un tipo de pensamiento que es emprendedor, un tipo de mentalidad que es empresarial. Cuando nosotros desarrollamos ese tipo de mentalidad, todas nuestras ideas se direccionan hacia ideas para generar dinero. Se direccionan hacia ideas para generar ingresos pasivos, para generar ingresos residuales. Entonces los ingresos pasivos y los ingresos residuales liberan tiempo. Tenemos más ideas, tenemos ideas que generan dinero, tenemos ideas que generan dinero estemos o no estemos, es decir, para generar ingresos pasivos y tenemos más tiempo. Si nosotros nos lo pensamos bien, la calidad de vida es la combinación de dos factores. El primero de ellos, del dinero. Y el segundo de ellos, del tiempo. Muchas personas ganan buen dinero pero no tienen tiempo. No tienen tiempo para pasar con sus hijos, no tienen tiempo para disfrutar con su esposa, no tienen tiempo para visitar a sus padres, no tienen tiempo para compartir con sus amigos, no tienen tiempo para dedicarse a aquello que aman, no tienen tiempo para conocer el mundo. Tienen dinero pero no tienen calidad de vida. Se compran una casa hermosa pero la compran para la chica que hace la limpieza en la casa. Se compran un gran coche pero lo compran para que lo conduzca el chofer porque ellos nunca tienen tiempo para conducir su coche, para disfrutar la casa, para ir al mar, para disfrutar con su familia, no tienen calidad de vida. Por lo tanto, los ingresos pasivos y los ingresos residuales compran tiempo, aumentan nuestra calidad de vida. Y aumentar nuestra calidad de vida implica dos cosas. La primera de ellas es que tenemos tiempo, como lo acabo de mencionar, para vivir. Pero la segunda es que tenemos tiempo para pensar. Tenemos tiempo para reflexionar. Tenemos tiempo para tener ideas, para tener creatividad y para ser imaginativos. Como desarrollamos un tipo de mentalidad empresarial, un tipo de mentalidad emprendedora, todas las ideas y todas estas reflexiones y todos los pensamientos que fluyen de nuestra cabeza se direccionan a tener nuevas ideas que producen dinero, que producen ingresos pasivos y nuevamente tenemos más tiempo. Por lo tanto, entramos en un círculo virtuoso, entramos en un tipo de situación en el cual, a medida que aumentan nuestros ingresos, aumenta también nuestra calidad de vida. Cuando nosotros somos empleados y cuando entramos en la carrera corporativa, si somos profesionales, nosotros aspiramos a ascender. Pero a medida que ascendemos, aumentan nuestro salario, pero nuestro salario aumenta porque aumentan nuestras responsabilidades. Como aumentan nuestras responsabilidades, aumenta el tiempo que tenemos que dedicar a nuestro empleo. Como el día solamente tiene 24 horas y como el año únicamente tiene 365 días, el tiempo que aumentamos estando en la oficina o haciendo viajes de negocios o atendiendo clientes que no son nuestros, ese tiempo lo restamos del tiempo de nuestra vida. Ese tiempo se lo restamos a nuestra familia, ese tiempo se lo restamos a nuestro disfrute, a nuestros amigos, a nuestros padres y a nuestros hijos. Esa es la verdadera importancia de los ingresos pasivos. Entonces, vamos a retomar. El primer detonante para la riqueza es comenzar a desarrollar ingresos diferentes del salario. El segundo detonante para la verdadera abundancia para la riqueza en grande es cuando esos ingresos diferentes del salario son pasivos o son residuales. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hago para generar ingresos pasivos o ingresos residuales? Como ya dijimos, los ingresos pasivos se generan estés o no estés. Ejemplos de ingresos pasivos, los ingresos que genera una red de mercadeo, es decir, un negocio multinevel. Otro ejemplo de ingresos pasivos son los dividendos que ganamos por las acciones que tenemos en nuestro portafolio. Otro ejemplo son los alquileres que recibimos por invertir en el mercado inmobiliario. Y otro ejemplo de ingresos pasivos o ingresos residuales son los ingresos que se generan por poner un negocio en marcha. Y en este último apartado tengo que repetir lo mismo que he dicho en múltiples videos. Estamos en la era de la información. Estamos en la era del internet. Estamos en una era en la cual, para poner un negocio en marcha en internet, no necesitamos capital, no necesitamos empleados, no necesitamos oficinas, no necesitamos fábricas, es decir, no necesitamos infraestructura. Pero como acabo de decir, estamos en la era de la información. La información son ideas. No necesitas capital, empleados o infraestructura, pero sí necesitas ideas. Estamos en la era de la información. Cualquiera puede desarrollar un negocio. La peor competencia de un negocio tradicional son los negocios en internet. La peor competencia de una multinacional es un chico con un ordenador en su habitación. La peor competencia de un negocio con 150 años en el mercado es una persona en un garaje teniendo ideas. Entonces no necesitamos lo que necesitan los negocios tradicionales. Necesitamos ideas. Necesitamos ideas para generar ingresos pasivos. A través de internet nosotros podemos generar ingresos pasivos con un negocio en internet. La mejor forma de crear un negocio en internet es monetizando nuestro talento. Es poner nuestro talento al servicio de los demás. Escúchame el juego de palabras, por favor. Estoy diciendo que te debes poner al servicio de los demás. Debes convertirte en una persona servicial. Debes convertirte en una persona que solucione problemas. Entre más complejo es el problema que solucionas, de mayor tamaño es el cheque que recibes. La vida son problemas. Se vuelven ricos los que aprenden a solucionar problemas. Si tú eres una persona servicial, si tú pones tu talento al servicio de los demás, paulatinamente tu cheque llegará a ser cada vez más grande y más grande y más grande. Porque como estás al servicio de los demás, como solucionas problemas, como le haces la vida más fácil a otras personas, tu negocio estará en expansión. Porque los problemas que solucionas cada vez son más grandes. La forma en la que le facilitas la vida a otras personas cada vez es automática. Cada vez automatizas más el proceso porque te estás convirtiendo en un emprendedor profesional. Ninguno de nosotros nace aprendido. Ninguno de nosotros, la mayoría de nosotros, no nace en hogares con padres emprendedores, con abuelos emprendedores. La mayoría de nosotros no nacimos en un entorno repleto de emprendedores. La mayoría de nosotros no recibimos clases de profesores con empresas o de profesores o docentes emprendedores. Nuestros mejores amigos y los colegas de la oficina, los colegas de la universidad, la mayoría de ellos, y podría decir que casi ninguno, son o van a ser o quieren ser emprendedores. Como no tenemos un entorno que sea amigable con los emprendedores, nosotros debemos desarrollar por nuestra propia cuenta el tipo de pensamiento y el tipo de hábitos que nos convertirán en emprendedores. El tipo de camino que nos convertirá en emprendedores profesionales. Cómo desarrollas el tipo de pensamiento que necesitas y cómo desarrollas o cómo estructuras los hábitos que le hacen falta a tu vida para ser próspero financieramente. Simplemente cambiando la mentalidad. Simplemente haciendo la transición completa desde un tipo de mentalidad de empleado o de dependiente hacia un tipo de mentalidad que sea de una persona autónoma e independiente, hacia un tipo de mentalidad empresarial o de negocios o de inversionista o de una combinación que es lo ideal de estos tres factores. Debes hacer la transición mental. Recuerda que estamos hablando no de cómo ganar dinero, sino de cómo tener ideas que generan dinero. Las ideas vienen de aquí. Las ideas no vienen de los bolsillos. Si nosotros tuviéramos mil millones de dólares, pero no tuviéramos ninguna idea, no podríamos poner a producir mil millones de dólares. Es decir, el dinero no es relevante. El dinero no es importante para hacer lo que tenemos que hacer para prosperar. Pero si tú no tienes dinero, pero tienes ideas que generan dinero, no necesitas mil millones de dólares porque estarás desarrollando las habilidades para crear, para construir un capital, una riqueza de mil millones de dólares. Pero esto sería limitar el horizonte. Esto sería limitar el potencial. Estás desarrollando en el fondo el potencial, las habilidades para generar riqueza ilimitada. Y crear riqueza ilimitada quiere decir que estarás en la capacidad, porque tu mente ya hizo la transición completa. Estarás en la capacidad de volverte a levantar aunque te quiebres, de volverte a levantar aunque tu negocio fracase, de volverte a levantar así cometas errores, así te estrellas contra el suelo, así te estrellas contra el suelo. El cambio de mentalidad genera la riqueza más importante que puede construir cualquier ser humano. Porque nosotros podemos perder los negocios, podemos perder nuestro dinero, podemos perder nuestra casa, podemos perder nuestra empresa. Pero lo que tenemos en la mente, nadie nos lo puede quitar. La mente es lo que provoca la riqueza. Un cambio de mentalidad es un cambio en calidad de vida. Un cambio en el pensamiento es un cambio en los bolsillos. Un cambio en nuestros hábitos es un cambio en los resultados. Entonces, tenemos que generar ingresos diferentes del salario. Tenemos que hacer que esos ingresos sean vacíos, que se generen de forma automática. Para que tus ingresos se generen de forma automática, tú tienes que construir un sistema para que esos ingresos se generen de forma automática. La mejor forma de automatizar la manera de generar ingresos es a través de un negocio en Internet. No requieres capital, empleados o infraestructura, pero requieres ideas. Para tener ideas, tienes que elevar al máximo tu potencial creativo, al máximo tu imaginación. Pero la mejor manera de elevar al máximo tu creatividad y tu imaginación es con tiempo. Los ingresos pasivos liberan tiempo y sigue dando vueltas este círculo virtuoso. Ingresos pasivos, tiempo, se generan ideas, ideas para generar dinero, ideas para generar ingresos pasivos, más tiempo, más calidad de vida, más imaginación, más creatividad, más ideas. Sin embargo, a pesar de que una de las variables es tener tiempo para generar ideas que producen dinero y que producen además ingresos pasivos, a pesar de que la variable, a pesar de que una de las variables principales es el factor tiempo, a pesar de eso, la mayoría de nosotros parte de una situación en desventaja. La mayoría de nosotros tiene un empleo, la mayoría de nosotros tiene empleos de tiempo completo. Si estás en Estados Unidos, probablemente tiene dos o incluso hasta tres o cuatro empleos. Estás muy ocupado en tus empleos. Tienes poco tiempo y el poco tiempo que tienes ni siquiera se lo dedicas a tu familia, sino que lo tienes que dedicar a dormir para volverte a levantar, ir a trabajar, volver a dormir, volverte a levantar para ir a trabajar, etc. Estás en un círculo vicioso. Pero a pesar de esto, hace algunos años yo escuchaba algo que me pareció muy valioso, algo que yo creo que te puede cambiar la vida. Si queremos llegar a tener algún día tiempo, si nosotros queremos tener ideas que generan dinero, no debemos pasar la carta de renuncia, no debemos renunciar a nuestro empleo, porque todavía tenemos mentalidad de empleado. Únicamente podríamos renunciar a nuestro empleo si ya hicimos la transición desde una mentalidad de empleado hacia un tipo de mentalidad de negocios, empresarial o de inversiones o de una combinación de esos factores. Como no hemos hecho esa transición, no recomiendo, no sugiero que renuncies a tu empleo porque fracasarás, porque te estrellarás. Pero lo peor de eso, como no tendrás resultados y como tu experiencia es negativa, probablemente no lo volverás a intentar y te perderás la posibilidad de la que te estoy hablando de ser libre financieramente. Entonces, todos partimos en desventaja, todos tenemos empleo y tenemos empleos de dedicación total. Pero no te sugiero renunciar a tu empleo para saltar al agua. Eso no lo sugiero. Lo que sí te sugiero es que comiences a trabajar más en ti mismo que en tu empleo. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a llegar a tu casa y vas a empezar a trabajar en ti. ¿Cómo vas a trabajar en ti? Vas a hacer todo lo que hace falta para cambiar mentalidad y hábitos. ¿Cómo cambias la mentalidad y los hábitos? A través de educación, de educación financiera. ¿Qué quiere decir educarse financieramente? Asistir a seminarios que tengan que ver con este tema, leer libros, escuchar audios, tratar con mentores, recibir el ejemplo. Escuchar audios, asistir a seminarios, leer libros, tratar con mentores, estar en contacto con alguien que te pueda dar el ejemplo. Debes educarte financieramente porque la educación financiera te permitirá cambiar de mentalidad y cambiar de hábitos. ¿Por qué cambiarás de mentalidad y de hábitos con la educación financiera? Porque la educación financiera te permitirá ver, ver directamente a dónde puedes llegar si cambias de eso, de mentalidad y de hábitos. La mayoría de las personas no logra nada porque no sabe lo que podría lograr. La mayoría de las personas no tiene resultados importantes en la vida porque no cree que lo pueda lograr. Pero además de no creer, no tienen las herramientas para lograrlo. Pero claro, a medida que te comienzas a educar, a medida que tu mente empieza a ser permeada por nueva educación, nuevos libros, nuevos seminarios, mentores, personas que han recorrido el camino que seguramente tú quieres recorrer, a medida que eso ocurre, tu mente empieza a ser la transición y la empiezas a ser sin ni siquiera tú darte cuenta. Tú empiezas a cambiar de mentalidad. Tú empiezas a observar el mundo del que te estás perdiendo. Tú empiezas a visualizar lo que puedes lograr. Tú empiezas a entender lo que tienes que hacer para lograrlo. Tú empiezas a creer que lo puedes hacer. Tú empiezas a comprender cuáles son las amistades tóxicas que te impiden lograrlo. Cuál es el tipo de conversaciones tóxicas que te impiden llegar a ser lo que quieres ser. Cuál es el tipo de compañías y cuál es el tipo de información que intoxican tu vida y que intoxican tus resultados. La educación financiera te permite hacer esa transición mental. Y esa transición mental permite hacer también una transición en las ideas, una transición en los pensamientos, una transición en los resultados y por supuesto una transición en los bolsillos. Una transición en la forma en la cual te ganas el dinero. Y como cambias la manera en la cual te ganas el dinero cambia la cantidad de dinero que recibes. Comienzas a hacer cosas que antes no hacías. Cuando haces la transición mental completa desde una mentalidad de empleado hacia una mentalidad empresarial de emprendedor de negocios de inversionista o de una combinación de estos factores cuando haces esa transición mental completa comienzas a entender la verdadera abundancia. Comienzas a entender que la abundancia es ilimitada. Que los recursos son ilimitados porque la mente es ilimitada. Comienzas a comprender lo que puedes lograr. Comienzas a saber lo que tienes que hacer para lograrlo. Comienzas a desarrollar las habilidades para lograrlo. Y comenzar a desarrollar las habilidades para lograrlo es convertirte en un autónomo profesional. Es convertirte en empresario profesional. Es convertirte en inversionista profesional. Es convertirte en una persona que no necesita de nadie para lograr lo que quiere lograr. Es convertirte en una persona con carácter. En una persona que tiene sus propias ideas. En una persona que cuando tiene preguntas se mira al espejo. En una persona que únicamente quiere dedicarse a algo que realmente ama. En una persona que quiere ponerse al servicio de los demás. En una persona que aprende a monetizar su talento. En una persona que comprende las formas en las cuales se genera dinero en el mundo. Y como sabe cómo se genera dinero en el mundo hace las cosas que las personas con mentalidad emprendedora, empresarial, de inversiones y de negocios realiza o ejecuta para ser próspera, para tener calidad de vida. La clave será que en este 2016 aprendas a generar ingresos diferentes del salario. No tienes que renunciar. Simplemente llega a tu casa en la noche y comienza a trabajar más en ti que en tu empleo. Simplemente llega a tu casa en la noche y empiezas a asistir a seminarios. Empiezas a contactar con mentores, personas que tienen lo que tú quieres tener. Empiezas a escuchar audios y comienzas a leer libros. Manteniendo tu empleo puedes comenzar a realizar la transición mental de una mentalidad dependiente a una mentalidad independiente. Cuando la transición mental se completa en ese momento comienzas a tener ideas que generan dinero. Comienzas a tener ideas que generan ingresos pasivos. Comienzas a automatizar el proceso mediante el cual obtienes tus ingresos. Por lo tanto tienes más tiempo tienes más calidad de vida eso genera más ideas tienes tiempo generas ideas tienes ideas que generan dinero tienes ideas para generar ingresos pasivos y empiezas un círculo virtuoso que en algún momento te empujará te obligará a renunciar a tu trabajo. Pero observa que renunciar a tu empleo es consecuencia de haber hecho la transición completa. Es consecuencia de reemplazar completamente tu salario o de incluso estar ganando más que lo que ganas con tu empleo como ya generas más de lo que ingresas por tu empleo eso te empuja eso te lleva a pasar la carta de renuncia pero eso es el resultado. Tú no renuncias y lo haces tú lo haces y renuncias pero también te debo advertir lo siguiente pondrás en riesgo tu libertad financiera si buscas los atajos pondrás en riesgo tu libertad financiera si buscas el camino fácil si buscas el fast track pondrás en riesgo tu libertad financiera si escuchas consejos de vendedores si escuchas el consejo de personas que simplemente quieren venderte algo que simplemente quieren venderte la idea de lo fácil que simplemente quieren venderte la idea del ya que simplemente quieren venderte la idea de los rápidos pondrás en riesgo tu educación financiera si no eliges bien tu mentor si no eliges bien quien te habla al oído si no eliges bien de quien recibes tu educación financiera pondrás en riesgo tu libertad financiera si eliges el camino equivocado el camino son tener ideas para generar ingresos pasivos el camino es trabajar duro trabajar duro en ti más que en tu propio empleo el camino es la disciplina el camino es el carácter el camino es hacer la transición completa de mentalidad el camino es vivir tu proceso tu proceso es lo que te permitirá levantarte cuando te caigas tu proceso es lo que te permitirá recuperar tu fortuna si te quiebras tu proceso es lo que te permitirá volver a construir un negocio si pierdes tu negocio actual tu proceso es lo que te permitirá transformar tu vida transformar tu mente y por lo tanto tus ingresos esto es todo lo que te quería comentar aprovecho para desearte unas felices fiestas aprovecho para desearte una gran prosperidad en el año 2016 que el año 2016 sea un año para el cambio sea un año para la transformación sea un año para cumplir nuestras metas sea un año para cambiar los hábitos y nuestra mentalidad el año 2016 es el año es la semilla de nuestra libertad financiera muy bien ahora si me despido soy Angelo Rico profesor y analista muchas gracias por su atención hasta la próxima